pero como que por qué tener un wallabah plus si eres electricista plomero carpintero te dedicas al drywall o las reformas wallabah plus te permite ver qué hay detrás del muro porque tú sabes perfectamente que si te ladras sin saber te puede costar bien caro por ejemplo puedes romper un cable y provocar un corto o romper una tubería e inundar toda la casa wallabah plus te permite des la comodidad de tu propio teléfono detectar las pipas la madera las vigas las tuberías incluso detecta movimiento entonces dicho esto wallabah plus por si fuera poco es más potente que nunca ahora te permite ver incluso en paredes hechas desde lo hace y plaster y voy más allá que porque quieres un wallabah plus te lo voy a poner muy clarito neta porque te permite ver qué detrás del muro porque te permite ahorrar tiempo dinero y disgustos así que estás esperando para ir a portu wallabah plus